¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y vamos a hablar hoy de la memoria, porque realmente este fin de semana tuvimos un contacto con lo que es un homenaje a los luchadores populares, a las luchadoras populares de nuestro país. Estuvimos en la colocación de una baldosa por la memoria de un luchador de la organización Montoneros, un hombre que viene del cristianismo revolucionario, que después también ingresó en la militancia político-militar y que además era periodista. Se trata de Mario Gualdino Herrera. Él fue homenajeado en el lugar donde militaba habitualmente, en Villa Garrote, una villa de emergencia, un lugar carenciado con la particularidad de que han pasado muchos años y la gente todavía, algunos de los vecinos recuerdan el paso de aquellos jóvenes que en su momento se acercaron a Villa Garrote para colaborar en las tareas que hacen falta en un lugar de esas características. Temas de salud, temas de educación, también lo que tenga que ver con la lucha por el agua y cada uno de los aspectos que evidentemente el Estado, los Estados que han pasado durante todos estos años no han atendido. Allí se reunieron una cantidad importante de militantes populares, amigos, familiares de Mario Herrera y lo recordaron no solamente con la colocación de esta baldosa, sino también con reseñas y una descripción de lo que fue su lucha, su entrega, su compromiso, hasta que en abril del 77 fue secuestrado por el ejército, trasladado a Bahía Blanca y a los pocos días realmente se enteraron los familiares de la triste noticia de su asesinato. Las cámaras de resumen latinoamericanos estuvieron cubriendo esta actividad, vimos a mucha gente emocionada, vimos a mucha gente reivindicando lo que fue aquel paso de la militancia popular por las villas y barrios populares de la Argentina y en este caso en Villa Garrote, en Carupá, muy cerca del Tigre. Vamos a la forma de resumen latinoamericano. Empezamos en sí con la agrupación de Galimberti, que era Jaén, en la cual estaba Mario Herrera, Galimberti, Beto Armada y Jauretche. Y bueno, en esa reunión ahí que tuvimos con Jaén, se discute a ver qué hacían con la zona de Tigre que habíamos llegado nosotros y bueno, decidieron de que Mario se venga a trabajar a Tigre y zona norte. Así es como Mario llega a Tigre. Ya había varios grupos de juventud trabajando prácticamente por sus cuentas, por la gran necesidad que había de enfrentar aquellas dictaduras militares que teníamos antes del último golpe del 76, también estuvimos enfrentando dictaduras. Y así fue que empezamos a reunirnos en distintos barrios y formar una gran coordinadora. O sea, nadie en aquellos años, eran muy pocos los grupos que peleaban nada más por una agrupación, era ser todos miembros de juventud peronista, todos organizarse, todos salían a la lucha, ¿no es cierto? No había la mezquindad que hay por lo general de cada cual es de un grupo y quiere que ese grupo sea el más grande y no, no, no. Era otra la época, otra la lucha que teníamos. O sea, cuando Jaén se incorpora a montoneros, entramos todos en montoneros. Bueno, Mario Herrera lo conozco a través de, bueno, de lo que se empezó acá a hacer, el trabajo barrial. Mario aterriza, si no recuerdo mal, era fin del 71, porque para cuando en el retorno de Perón, acá ya estaba Mario y se empezaron a juntar la gente para ir a esperar al general. Así que en ese tiempo, bueno, yo había empezado a militar en San Fernando, pero mi compañero que trabajaba en Astarsa, ellos siempre venían a este barrio acá a juntarse para hablar de la agrupación que se estaba formando, la agrupación gremial. Mi compañero era Aldo Ramírez, trabajador naval, dirigente gremial. Fue en zona norte con otros compañeros, empezaron a armar lo que fue JTP. Y uno de los cóndores que fue a las Malvinas en el año 66, el más jovencito. Ese era mi compañero. Y bueno, y acá Mario empezó a juntarse con gente de Tigre y mucha gente de Capital. Muchos compañeros que, bueno, por ahí yo los conozco por los apodos como nos conocíamos antes, ¿no? Como lo recuerdo, una muy gran persona, un cuadro político, un compañero, un amigo. Para mí Mario fue mi responsable, el montonero. La verdad que no tengo palabras. Yo con Mario le estoy agradecido eternamente. Hoy, por suerte, en este volver a la memoria con Mario, que fue uno de nuestros referentes, digamos, de lo que fue la juventud peronista de los años 70, están por suerte algunos compañeros que también comenzaron, de los compañeros que eran de San Fernando, el gallego. Está Luis Fux, que también él viene a militar a San Fernando. Y bueno, y otros compañeros que tampoco ya no están, qué sé yo. Bueno, viene un compañero también, está acá, Vichy, que también fue un referente del movimiento villero de la Cava. Así que todos esos compañeros estamos acá para rendirle, no rendir homenaje, recuperarlo. Hoy lo estamos recuperando, digamos, simbólicamente en el lugar donde empezamos a caminar. Tal vez el retorno del general nos juntó, pero después, a través del tiempo, con otros grupos, nosotros empezamos con JP, después con la incursión a Montoneros, y bueno, en el territorio también se dio que gente del partido de justicialismo también. Hubo un momento donde pudimos trabajar todos juntos, y lo importante de este último tiempo es que, bueno, ya ahora, en esta etapa de la vida, nos estamos reencontrando los que militamos en los 70, los que tuvimos, no sé, la posibilidad, o no sé, o nos tocó, yo no digo la suerte, nos tocó quedarnos, ¿no? Nos tocó vivir, pero con el compromiso de tener viva la memoria, de poder recordar a nuestros compañeros, de poder transmitirles a las próximas generaciones, como lo venimos haciendo. Nosotros en Norte siempre homenajeamos a nuestros compañeros. Nosotros hoy estábamos hablando desde Vicente López a los Lizazo de San Isidro, con los compañeros también de la resistencia, porque en el tono de este cordón, realmente nosotros tuvimos la suerte de ser acompañados por muchos compañeros de la resistencia peronista. Entonces, ellos nos dieron a nosotros la posibilidad de crecer en el conocimiento de lo que fue el peronismo en el comienzo y a través de las luchas obreras, y por eso los compañeros cuando empiezan a juntar y a formarse como dirigentes gremiales, vienen acompañados por estos compañeros que, tanto como Armando Cabo, como muchos compañeros que venían de la resistencia, pudieron, digamos, pasarnos la posta, ¿no?, y seguir la continuidad de la lucha. Y nosotros eso es lo que estamos haciendo. Los pasos y la militancia de Mario, como otra página de la historia de nuestro pueblo, para que nadie olvide el genocidio perpetrado por el terrorismo de Estado y los valores e ideales de lucha de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Lo que hacemos es simplemente recordar la vida, recordar la vida, porque yo creo que Mario está acá, Mario está con nosotros, acá, ahora, acá en Garrote, para todos los que lo vieron pasar. Poner una baldosa es importante, es por esto de que los derechos humanos hoy pareciera que están viviendo, sí, una situación de reflujo, o una situación de retroceso. A ver, para los que sabemos, para los que estamos en algún organismo, sabemos que el tema de los juicios de lesa humanidad están atrasando un momento complejo. Sabemos que a muchos asesinos, genocidas, les están dando la prisión domiciliaria. Sabemos que no hay la cantidad de juicios, no se están realizando la cantidad de juicios que se debieran. Sabemos que no hay espacios suficientes para realizar las audiencias. Sabemos que hay impedimentos de pronto, juicios que se caen, por todos estos temas. Pareciera que el Poder Ejecutivo no acompaña, no acompaña este proceso en búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia. Por eso vivimos un tiempo de retroceso. Pero no solamente por esto. Cada vez hay más testimonios de compañeras y compañeros que van teniendo algún cierto tipo de apriete. Y se la va la vida de quien quiso, de quien quiso un país más justo. Y esto es un sueño, el país más justo, un sueño que la mayoría de nosotros tenemos. Y que en estos tiempos, por ahí, como que este sueño se ha convertido en un sueño demasiado lejano. No quiero decir una pesadilla porque sería quitarnos la esperanza. Y me parece que tenemos que tener esperanza. Hemos tenido una semana de muchas emociones acá en Garrote, nosotros como organización barrial. Espero que, como dije la otra vez, el nexo entre las compañeras no se pierda, el nexo entre los compañeros que trabajan día a día por la memoria no se pierda. No se puede agregar mucho a lo que los compañeros dijeron. Yo lo único que pensaba mientras hablaban que si hubiese nacido en esa época, creo que hubiese sido montonera. Creo que lo hubiese hecho... Porque hoy se pelea con otras armas. Se pelea con las armas, como dijo el compañero de la democracia, pero acá en Garrote estamos acostumbrados a tantas injusticias, estamos acostumbrados a tantos desleales, tantas cosas que pasamos día a día, que es muy difícil. También pensaba cuando decía lo del pan dulce, nosotros todos los años, 12 años por lo menos, hemos dado a los vecinos de acá de Garrote una bolsita navideña. Este año no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, una, por no transar con el gobierno de Macri. Preferimos no comer pan dulce este año. Preferimos no transar, no comerlo. Para mantener las condiciones. Y si lo conseguimos, bueno, si vienen de otro lado, bienvenido. Pero no vamos a transar ni con Massa ni con Macri. Massa es lo mismo que Macri. Ya tengamos que visitar a Carrefour, no sé qué va a pasar. Pero no vamos a transar. No vamos a transar porque estamos cansados de la desigualdad. Todos los días hay que pelear. Cuando hicieron este paseo, recién hoy, le veo la utilidad. Recién hoy digo, bueno, este paseo va a servir para algo. Pero cuando lo construyeron, sinceramente, vino Zamora a pasear con los compañeros de vecinos solidarios. Se podrán imaginar cómo los recibimos. Para nosotros era una total incoherencia hacer este paseo mientras la calle era de tierra. Hoy está mejorada. Ocho días antes de las elecciones la mejoraron. Esto de la iluminaria, todo, es acá, compañeros. Visítenos en otro día que lo vamos a llevar a recorrer el barrio la desigualdad que hay. A cinco cuadras de Tigre Centro, como lo decimos siempre. Entonces no me parece. El municipio cuando ve que hay alguien viene de paseo, porque pasea, acá no entra barrote. Entonces a nosotros esto nos sirve, nos sirve para que los pibes aprendan lo que pasó. Y la idea es que estos sitios de la memoria sirvan no solamente como memoria, sino para tener presente por qué cosas se luchaban en ese entonces, cuáles eran los objetivos, qué destino tenían esas luchas que encaramos en ese momento. Y como dijeron los compañeros, en ese momento nosotros éramos partidarios de la lucha armada. Pero una lucha armada. Y Mario era muy firme en esas cuestiones, que tiene que ver con la cuestión política. No hay posibilidad de lucha armada, sino hay un objetivo político bien claro y bien definido. Entonces tiene sentido, digamos, usar las armas, pero usar las armas con un objetivo político. Y en ese momento, digamos, teníamos a través de la organización Montoneros, esa posibilidad de enfrentar esa lucha. Cuando hay situaciones políticas que no admiten, hay otras maneras de seguir peleando. Y en este momento tenemos que tener presente, como decían los compañeros recién, que hay armas terriblemente poderosas en manos de nuestros enemigos. Y son todos los que yo denomino medios de construcción de masas, medios de construcción subjetiva. Son de la radio, la televisión, todos los aparatitos cibernéticos que le meten un montón de cosas a la gente. Por eso votaron lo que votaron. Entonces tenemos ese tipo de armas y tenemos que combatir cómo se está construyendo a los chicos desde chiquititos para que de alguna manera salgan esta gente que es capaz de votar, lo que de alguna manera les va a traer un daño terrible. Van a perder sus trabajos, pierden todos los derechos que tienen a nivel de la salud. Perdemos parte del país y este tipo de situaciones ha sido posible porque la gente, digamos, ha ido creciendo a través de estos medios que le han ido transformando la cabeza de una manera siniestra. En la casa en defensa se han llevado a mi padre y yo con tan pocos años y mis rulos me he ido, con dos años partimos. El pueblo está tomado por los narcos y la vida y yo con tan pocos años que ahora veo en tus ojos, con dos años veo mi vida. Nosotros, los montoneros, no estamos redactando epitafios ni testamentos. Sabemos que la lucha de clases y las leyes de la dialéctica existen y no terminan ni en un papel ni en una consigna. Por eso continuamos apretando los dientes en los ojos de esos obreros que ayer como hoy se preparan para la huelga. Andamos estrechando abrazos, ayudando a los que dejan ayudarse, sembrando, apurando vinos, porrones, mates y recuerdos, tratando de transmitir nuestras experiencias y de recuperar los pibes apropiados. Los que frente a la estrella federal, la Tacuara y el Fusil, nos seguimos emocionando. Y apasionados por Evita sin retorno. Cada 7 de septiembre, es el Día del Montonero, porque lo mataron a Fernando Malmedina, nos reencontramos de una manera u otra. Hasta el fin de los tiempos estaremos haciéndonos autocríticas y discutiendo, pero señalando, irreductiblemente a los que no quieren que esto cambie, definitivamente y para el bien de todos, como dice la canción, todos, no ellos. Un saludo, compañeras, compañeros, que es decir, hasta la victoria siempre. Tenemos que ser coherentes, seguir siendo coherentes, transmitirle nuestra historia a los jóvenes de primera mano, sin agache, sin esconder cosas, así como fue, con trayectoria. Hicimos cagada, sí, que no, no solo dice la conducción, nosotros también. No éramos las carnetas descalzas, pero pusimos todo. Y yo lo que más rescato de nuestro compromiso es lo que hicimos con Mario, con Luis, con Adriana, con el Vichy, sobreviviente de la ESPA, gracias a Dios, su amigo Mantecol. Bueno, tantos nombres, no quiero dejar a nadie afuera. Son tantos que, por suerte, hemos sobrevivido a unos cuantos, para su pesar. Y esos cuantos que seguimos siendo orgullosos militantes de la zona norte. Muchos de nosotros no somos ni el Pato Galmarini ni la Pato Burri. Eso es muy lejos, porque el compromiso sigue siendo el mismo. Ya a veces nos duele la cintura. Cuando salimos todos los años a instancia de Anselmo Gallito, Gallo, este año fue el año número 22, que ininterrumpidamente, saliendo del 94, del local de la CTA, se hace el silvestazo con el nombre de los compañeros de la zona norte. Todas las 23 de marzo a la noche, salimos para que el 24 estén instalados en las calles, su nombre por lo menos. No tenemos la foto de todos. La imagen es muy importante. Algún día podremos seguirnos expandiendo y hacerlo y poner la foto de quienes quedaron detenidos en el tiempo con aquella juventud. Los compañeros no dieron su vida. Se las quitaron, los mataron, los masacraron. No pensamos bien, pero nosotros que íbamos a vivir lo que vivimos. Lo que hicieron con nuestras compañeras. Yo no sé cómo podés ser hombre para pasar en fila a violar a una muchacha. ¿Cómo podés hacer lo que hicieron con nuestras embarazadas? No nos cabía en la cabeza que podía llegar a ocurrir eso. Hubo alrededor de 400 chicos arrebatados del vientre, apenas salieron del vientre de su madre. Y después las tiraron al río o las mataron en un simulacro de enfrentamiento. Hay 120, 121 creo que llegamos chicos que recuperaron su identidad. Por eso seguimos dando en los organismos algunas cosas de Mario, porque estamos hablando de nosotros. Decía que Mario era una sonrisa, decía Roberto. Yo lo recuerdo con su Citroën, viviendo aquí a Agarrote, lo afable de su tracto. Cuando a Galimba, a Galimberti, Perón crea la rama juvenil y lo pone como referente nacional, él tenía una agrupación que le acaban de nombrar en estos jaureches con su adhesión, que era Jaén, Juventud Argentina por la Emancipación Nacional. Galimberti, en estos jaureches, Beta Humada, Mario y algunos más que se me escapa el nombre. Galimba lo manda a Mario, acá a Norte, a tratar de surgir, de empezar a juntar a todos los grupitos que andamos tirando piedra por nuestra cuenta. Peleando contra Honganía, después, con el Cordobazo, con la Secretaría de los Argentinos, peleando contra Levington, Sabatía, la etapa que le tocó a Mario, y después, en el 72, con el Uchi Huelve, contra la Nuse. Pero lo más importante que hemos hecho con Mario, con otros compañeros, no es lo que hicimos si pusimos un caño o tiramos unos tiros. Lo más importante es lo que hicimos lo que se llamaba frente de masa, estar con los compañeros, estar todo el día, de lunes a domingo, completamente en los lugares del barrio, pateándolo, tomando mate, algún vino que no sabíamos cómo tomarlo, pero entrabas al barrio y los compañeros te lo daban. Pero bueno, poniendo baldosas para no pisar barro, construyendo centros de salud que no existían, los curas mangaban, nosotros hacíamos. Pero ese compromiso, Mario era un creyente, como yo y muchos otros compañeros. El tema de la violencia, a pesar de haberlos ingresado donde ingresamos, los vivíamos como una contradicción todos los días. Pero la asumimos porque creíamos que esa era la pelea. Esto, como decían nuestros hermanos Mapuche, cuando Roca los arrinconaba contra el Neuquén, se bajaban del caballo, lo ponían en una nata de pasto, sacaban el facón y decían, este es de a pie a lo que venga, de acá no nos movemos. Los masacraron a nosotros también. Pero no siempre va a ser así. No se pierde siempre. Lo único que se pierde es la lucha que se deja. Por acá te pique. Por acá te pique. Por acá te pique. Cerro de las cebollas. Por acá te pique. Desde hace décadas hay tres palabras que nos significan mucho cuando hablamos de la historia reciente. Esas tres palabras son memoria, verdad y justicia. Quiero referirme al valor que tienen para mí estas palabras, como hija de Mario Herrera, el militante a quien homenajeamos hoy y en su nombre a toda esa generación maravillosa que entregó su vida al proyecto de una realidad digna para el pueblo trabajador. Una realidad que sigue siendo necesaria. Memoria. Digo memoria y la palabra me hace ruido porque yo no tengo recuerdos de mi padre. Fui construyendo imágenes, ideas, bosquejos de él a través de los relatos de mi madre, de mis abuelas y más recientemente gracias a sus compañeros y compañeras de militancia. Siempre estuve orgullosa de él, de su entrega, de sus convicciones y su compromiso. Orgullosa de todas esas cualidades que lo describían en vida y que también le costaron la vida. Sin embargo, a veces preferiría no estar tan orgullosa de él. Preferiría que fuera un hombre común, uno más de los que caminan por la calle en este mismo momento. Quisiera no estar hoy aquí colocando esta placa. Quisiera tenerlo a mi lado con su sonrisa, con su abrazo, con sus palabras. Pero la dictadura no lo permitió. Sin embargo, hoy más que nunca sé que esos recuerdos y vivencias junto a él que me faltan valen mucho más que una existencia sin sentido, sin convicciones y sin compromiso. Voy a confesar algo. Yo le rehuía bastante a este tipo de homenajes, en parte por temor a la emoción, a meter el dedo en la llaga y que duela bastante, y en parte porque equivocadamente priorizaba la pelea colectiva por encima de la reconstrucción de las historias personales. Pero a medida que empecé a participar de estas actividades, gracias a Memoria Palermo, me di cuenta de que esa reconstrucción de la subjetividad es vital porque cada reencuentro nos fortalece como personas, como militantes y como comunidad, porque nos devuelve ganas de seguir luchando, porque se van llenando esos huecos del alma con los que convivimos tantos años. Se van juntando los pedazos de muchas historias, los pedazos de ese rompecabezas de la historia colectiva. Pero de todas maneras es un trabajo muy duro hacer justicia con la memoria. En mi caso, como dije, porque no tengo recuerdos de mi padre, como tantos hijos e hijas de esa generación devastada por la dictadura. No tengo recuerdos de él, pero hay cosas de las que no me olvido aunque quisiera. Quisiera borrar todas las huellas horribles del terrorismo de Estado, borrar de mi vocabulario las palabras tortura, secuestro, desaparición, muerte, exilio, palabras cuyo significado entendí mucho antes incluso de aprender a hablar. Quisiera no conocerlas, pero no es posible porque forman parte de la verdad de esta historia. Justicia. Tenemos memoria o podemos reconstruirla. Tenemos rabia, podemos tener odio de clase, pero no nos anima la venganza. En estos últimos 40 años de lucha ante las atrocidades de la dictadura no ha primado la venganza. Yo, al igual que tantos y tantas, no quiero que los torturadores sean atormentados como ellos lo hicieron con nuestros 30.000. No quiero que los violadores sean violados. No quiero que sus hijos e hijas sean un botín de guerra, robados, apropiados y sus verdaderas identidades ocultadas. No quiero que los secuestradores sean arrancados de sus hogares en medio de la noche por una patota de bestias. No quiero nada de eso. Lo que quiero de corazón es paz. Pero no puedo, no podemos tener paz sin justicia. No solo porque muchos genocidas están impunes aún y el tiempo y la coyuntura política nos corren en contra. Sino porque la justicia burguesa puede darnos solo un poco de esa paz. No toda. La justicia burguesa es necesaria. El juicio y castigo a los genocidas en el marco de las leyes vigentes es algo por lo que hemos luchado muchos años. Pero como dijimos muchas veces con compañeros y compañeras de estas luchas, la verdadera justicia y el mejor homenaje a nuestros caídos, a nuestra historia como clase, a nuestro presente y a nuestro futuro, es hacer realidad la sociedad y la humanidad igualitaria por la que tantos luchadores y luchadoras aquí y en todas partes del mundo dieron su vida. Esa sería la justicia con todas las letras. Eso sería hacer honor a la memoria y a la verdad. Hoy estamos homenajeando a un militante popular con nombre y apellido. Mario Guantino Aguilera. Hijo, marido, padre, amigo, compañero. Pero en su nombre homenajeamos a una generación entera y a sus sueños que siguen siendo nuestros sueños. Los de una sociedad sin explotados ni explotadores, los de un pueblo que pueda vivir con dignidad. Una generación que nos sigue demostrando que se puede hacer política con ideales colectivos y no por intereses individuales. Que se puede hacer política sin venderse por un cargo, por una coima o como un trampolín para hacer negocios. Una generación que sigue viva en cada uno de nosotros y de nosotras, en cada delegado incorruptible, en cada legislador que responde a su mandato, en cada dirigente popular que representa a su gente, en cada trabajador del oficio, la profesión o del arte que sea que dignifica su tarea y que lucha por sus derechos. De en cada militante que mantiene vivos los principios y los códigos, que los hay muchos y muchas. Otra muy distinta y muy peor sería la realidad sin todos ellos y ellas. Por eso esta baldosa no es solo un recordatorio del pasado. Esta baldosa es un testimonio del presente que quiere interpelar el futuro. Ese futuro que no podremos construir sin la memoria, la verdad y la justicia. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!